El Gran Teatro Nacional de China, ubicado en el corazón de Beijing, es el mayor centro de artes escénicas del país y programa habitualmente espectáculos de todo el mundo. Vemos a continuación qué obras se estrenarán próximamente. Chang Yi es uno de los directores de orquesta más jóvenes e influyentes de toda China. Exdirector adjunto y musical del Ballet Nacional de China, como director, Chang Yi es también aficionado a la música moderna y ha realizado muchos estrenos de obras de compositores modernos. En mayo de 2012 se le dio el premio a la contribución sobresaliente en el Festival de Música Moderna de Beijing por dirigir numerosas representaciones de música moderna china y occidental. En esta ocasión, Chang será el encargado de dirigir el concierto de Año Nuevo del Gran Teatro Nacional de China, el cual tendrá lugar el 31 de diciembre. El director Wang Xiaoying tuvo la idea de ensayar y coordinar la versión china de Taking Lift tras verla representada hace 17 años. En su adaptación, el protagonista es un experimentado actor de obras de Shakespeare. La historia trata sobre cómo la salud mental de este actor mayor se va deteriorando hasta alcanzar la total inconsciencia. El director enfatiza la atención que reciben en la obra los pacientes con Alzheimer, pues el protagonista confunde a menudo su vida real con los papeles que representa en las obras y no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción. La audiencia podrá comprobar así los delicados vínculos que esta situación, entre otras, genera en su familia. Lang Lang dará un recital de piano el 3 de enero en el que interpretará piezas de Tchaikovsky, Pak y Chopin. El pianista chino, que ha ganado numerosos premios y ha sido elogiado por el exsecretario general de la ONU, como mensajero de la paz mundial, ha aparecido en importantes ocasiones como el concierto de inauguración de la Copa Mundial de 2006, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, o la conmemoración este año del 70 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y de la guerra mundial antifascista. CCTV en Español